Hoy te presentamos 13 datos curiosos del universo Como todos sabemos el universo es sorprendentemente misterioso Es así que aquello que pasa fuera de nuestro planeta nos genera varias preguntas e inquietudes Pues bien, esta vez te vamos a contar sobre él y como una mega estrella gigante también tiene su fin Bedelgis es una estrella mega brillante que se encuentra en la constelación de Orión Como se sabe, las estrellas son cuerpos celestes que resaltan una luminosidad frente a un sistema solar Bedelgis está en su etapa final Sí, nos escuchaste bien, esto lo han confirmado varios científicos que han analizado este hecho En palabras cotidianas, explotará pronto, convirtiéndose en una supernova Pero no te preocupes, no debes asustarte Que pronto no significa que pasará de la noche a la mañana Sino en aproximadamente 100.000 años o tal vez muchos más Te preguntarás, ¿qué son las efeidas? Tal vez hasta hoy no has escuchado sobre ellas Pues bien, se denominan así a las estrellas que cambian su temperatura en tiempos comprendidos entre 1 y 50 días Su estructura física es la de las estrellas gigantes Hasta 10 veces el tamaño del sol Son de color amarillo y se caracterizan por su gran brillo y esplendor que ilumina todo el universo Si en el universo existen agujeros negros ¿Existirán los blancos? Sí, tal como lo escuchas En el universo existen agujeros blancos Para que lo entiendas mejor, es el opuesto de los agujeros negros Agujeros donde puedes entrar pero no salir Entonces, un agujero blanco es el lugar de donde puedes salir pero al que nunca podrás entrar A medida que avanza el tiempo y tomando en consideración que según expertos el universo tiene una edad de 13.700 millones de años Demuestran que gradualmente se va enfriando Por lo que se puede llegar a discernir que el fin del universo se dará cuando este se congele Es muy loco, ¿cierto? Y también descabellado Nuestro universo está envejeciendo poco a poco Hoy te debemos hablar sobre energía oscura ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el origen de nuestro universo? Es una incógnita muy discutida que plantea varias teorías Seguramente te han enseñado en alguna clase de biología o química que venimos de los átomos, protones o neutrones Pues, ¿qué tal si te decimos que eso solo constituye el 5% de nuestro universo? Lo demás es un total enigma Eso tiene sentido para mí Al respecto, el astrónomo argentino Ariel Sánchez Investigador científico del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre con sede en Garshen, Alemania Nos explica que La expansión del universo no está disminuyendo su ritmo Se está acelerando Las distancias a galaxias lejanas aumentan a una tasa cada vez mayor Entonces, el estudio de esta energía ¿De algún modo está presente dando vida a nuestro universo mientras tú ves este video? La pregunta de hoy sería ¿Se puede relacionar la energía oscura con un ente igual de creación como para los seguidores de la fe sería Dios? Déjanos tu opinión en los comentarios La Vía Láctea De seguro a este nombre lo has escuchado algún momento y se te hace familiar ¿Cómo no? Si es donde se aloja el sistema solar y unas 200 billones de estrellas del universo Es una galaxia en forma de espiral Lo más importante de la Vía Láctea es que logró abarcar lo que consideramos que tiene vida Es más, podría ser el único lugar del universo que la alberga Antes de continuar, es importante para nosotros que te suscribas a nuestro canal y nos regales un like Nos ayudarás a crecer Hazlo ahora Suscríbete Click, click Una supernova es uno de los fenómenos más violentos del universo Se trata de una explosión estelar que sucede cuando una estrella masiva estalla En esta explosión se alcanzan temperaturas de hasta 3 mil millones de grados centígrados Y se emiten radiaciones gamma capaces de atravesar toda la galaxia Si esto sucediera en la nuestra, es posible que toda forma de vida en la Tierra muriera Quizá tú pienses que no existe vida en otro planeta Y quizá estés en lo cierto Pero la postura de la NASA es justamente la contraria Ellos no descartan la posibilidad de que no seamos el único planeta habitado Y cuentan con una oficina que se encarga de desarrollar los planes de protección Por si existen otros planetas con vida ¿En qué consisten estos planes? No lo sabemos, es todo un secreto Solo queríamos avisarte que existe una oficina de protección Ey, ¿sabías que Júpiter es tan grande que podrían caber todos los planetas del sistema solar dentro de él? ¿Las enanas blancas serán el origen de nuestro universo? Se ha hablado mucho sobre lo que pueden ocasionar las estrellas Pues bien, te contamos que hay estrellas más pequeñas que otras Y tienen una profunda evolución Por tanto, al momento que su núcleo se desgasta, se convierten en enanas blancas ¿Y qué produce esto? Estas estrellas, al momento de originar su explosión Son fuente de carbono Que es esencial para nuestra vida ¿Te has preguntado qué es lo que sucede afuera de nuestro planeta? Si tu respuesta fue que miles de cosas Estás en lo correcto Es mágico todo lo que puede suceder Pero principalmente te decimos que cada segundo que pasa Una estrella muere con algún propósito de originar vida fuera de nuestro conocimiento Nuestra inquietud se hace realidad ¿Seremos los únicos seres con vida? ¿Existen otros planetas similares a nuestro? Como sabes, en la caja de comentarios tus respuestas o comentarios son bienvenidos ¿Qué vio el telescopio espacial Hubble el día de tu cumpleaños? Como parte del aniversario número 30 de la llegada del telescopio Hubble a la órbita terrestre La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, más conocida como NASA Puso a disposición del público un observatorio virtual Mismo que permite a los internautas acceder a las icónicas imágenes del universo captadas por su telescopio A través de su página web o el enlace www.nasa.gov Puedes ingresar tu día y mes de cumpleaños Donde se revelarán los cuerpos celestes que rodearon tus fechas especiales Ya sea de un año eficiente u ordinario Por cierto, te dejamos el enlace en la descripción de este video Así podrás ir a ver cómo se veía el cielo el día de tu nacimiento, cumpleaños o matrimonio Hey, podría ser un buen regalo, ¿verdad? Hoy debemos contarte que un equipo de investigadores de la NASA Descubrió en el 2020 un nuevo planeta con un tamaño similar al de la Tierra Pero fuera de nuestro sistema solar El planeta fue llamado Kepler-1649c Y es apenas 1.06 veces más grande que la Tierra Por lo que es muy similar a nuestro mundo en cuanto a su dimensión física ¿Sabías que el universo se entiende como el origen de los elementos químicos? Los elementos químicos de la tabla periódica que van del hidrógeno al hierro Se forman en el interior de las estrellas Los más pesados, a partir del cobalto hasta llegar al plomo, radio y otros más pesados Son producidos durante explosiones de supernovas De esta manera, la famosa frase Somos polvo de estrellas Supera la ficción para convertirse en realidad Y eso ha sido todo por hoy Si te gustó este video, dale like y suscríbete Nos ayudarás a crecer Comenta qué dato del universo te sorprendió más William Ruper, profesor de química de la Universidad de New York Tomó la primera fotografía exitosa de un objeto astronómico La luna fue capturada el 23 de marzo de 1840 El logro fue posible tomando una imagen de daguerrotipo de 20 minutos de duración Usando un telescopio reflector de 13 pulgadas No olvides darle like Comentar si crees que existe vida en otro planeta Suscribirte y activar la campanita Te recomendamos ver estos videos Un abrazo fraterno y nos vemos pronto